Desde finales del siglo XVIII, cuando nos comenzamos a interesar por unos extraños restos incrustados en la roca, hasta las masivas expediciones en busca de fósiles de hoy en día, estos caparazones, huesos, huellas e impresiones nos han fascinado. Y lo más cercano que jamás estaremos a tener una máquina del tiempo. Los fósiles nos dan pistas de cómo era la vida en nuestro pasado, y a la vez nos hablan de cómo llegó a ser la vida tal y como la conocemos. Y digo pistas porque el registro fósil es como una pizarra de la cual se han borrado muchos apuntes. Todas las especies animales y vegetales que hemos descubierto hasta ahora apenas llegan al 6% de las estimaciones de todas las especies de la historia del planeta. Esos son muchos huecos sin rellenar. Y muy probablemente jamás lleguemos a conocer la aplastante mayoría de especies del pasado, ya que la fosilización es un proceso muy especial para el que se deben dar unos factores muy concretos, además de tener mucha suerte. Por ejemplo, en entornos tropicales selváticos, la acidez de la Tierra, además de la voracidad de los animales de este ecosistema, hace que la fosilización de las especies de las junglas sea muy raro. Así que si tenemos en cuenta que, por ejemplo, durante épocas del planeta como el Carbonífero o el Jurásico, enormes extensiones del planeta estaban cubiertas de selvas tropicales, la mayoría de los restos animales y vegetales de estas épocas han sido prácticamente eliminados del registro. Lo cual quiere decir que jamás sabremos las maravillas que se escondían en estas junglas de nuestro pasado. Pero incluso cuando la fosilización se lleva a cabo, muchos de los restos fosilizados son restos incompletos, además de que muchas partes de los especímenes acaban perdiéndose debido al desgaste de los millones de años. Es por ello que muchos de los fósiles que encontramos son simples fragmentos. Es muy raro, por ejemplo, encontrarse un esqueleto dinosaurio completo. Y muchas especies han sido catalogadas por simples fragmentos de una mandíbula, dientes y costillas. Lo cual hace pensar a muchos conspiranoicos, de los que habría que encerrar en un cuarto de privación sensorial, que todo esto de la paleontología es un invento. Pero dejando de lado a estos loquitos, hay otros fósiles tan increíbles, tan bien preservados, y con una explicación tan evidente que es imposible negar la autenticidad de lo que tenemos ante nosotros, que era un organismo que vivió su vida y murió hace millones de años. Así que aquí os presento algunos de los fósiles más increíbles y con historias más interesantes que hemos descubierto. Aquellos animales que quedaron congelados en el tiempo. Nuestra ventana a su mundo ya ha desaparecido. Este primer puesto es un poco tramposo, porque no se trata de un fósil propiamente dicho. Es por ello que se queda aquí abajo. Pero la historia detrás de Otzi es interesantísima. La momia de Otzi, como se le bautizó a este hombre prehistórico por el valle en el que se lo hallaron, fue descubierta en los años 90 por unos alpinistas en los Alpes. Al principio pensaron que se debía tratar o bien de algún otro alpinista de épocas pasadas o de un soldado italiano o austríaco de la Primera Guerra Mundial. Pero un rápido análisis por parte de los arqueólogos bastó para confirmar que este hombre era muchísimo anterior de lo que se creía. Y que de hecho, se trata de la momia humana más antigua del mundo. Otzi tiene más de 5.000 años de antigüedad. Ni siquiera las momias de Egipto son tan viejas. Además de que los restos congelados de Otzi no son el resultado de un enterramiento, sino de una tragedia que ocurrió en los Alpes en la Edad del Cobre. El mundo en el que vivía Otzi era una época de cambio. Los cazadores-recolectores de Europa ya habían sido casi completamente sustituidos o integrados dentro de la cultura llamada granjeros de Anatolia. Como su nombre indica, estos grupos humanos fueron expandiéndose desde Anatolia a todo el continente y traían consigo un modo de vida muy diferente al de los cazadores-recolectores. Los cazadores-recolectores de Europa eran pequeños grupos seminomádicos, mientras que esta nueva cultura de Anatolia traía consigo el concepto de las grandes poblaciones fortificadas, agricultura, ganadería y, por supuesto, la metalurgia primitiva. Más concretamente, la forja del cobre. Ahora, centrémonos en Otzi. Primero decir que Otzi medía un metro y cincuenta y nueve centímetros de alto y que rondaba los cuarenta y cinco años de edad. Su bronceado cuerpo estaba recubierto de tatuajes y junto al cuerpo se encontraron las ropas y utensilios que Otzi portaba en la hora de su muerte. Una capa hecha de fibra vegetal, un gorro de piel de oso, calzas de piel de cabra doméstica, taparrabos y zapatos tejidos de cuero. Por parte de sus utensilios, Otzi llevaba una pequeña mochila en la que se guardaba lo que se ha identificado como un kit para encender fuego, un cuchillo hecho de sílex, un calcaj con 14 flechas y, por supuesto, un arco. Pero la herramienta más sofisticada que nuestro compañero portaba no era otra cosa que una chuela armada con una hoja de cobre, un diseño muy expandido en toda la Europa del calcolítico. Pero esto también nos indica que Otzi no era un cualquiera. El hombre vivía en los albores de la edad europea del cobre y ya tenía un arma hecha de este material. También es remarcable mencionar que Otzi llevaba consigo unos ungüentos medicinales hechos de musgos y hongos, por lo que es posible que nuestro compañero ya estuviera herido o recuperándose de una herida pasada. De todos modos, Otzi tuvo un final trágico. En 2001, los científicos encontraron una punta de flecha enterrada en lo profundo del hombro de Otzi. Es decir, que hace más de 5.000 años, mientras escalaba estas montañas o trataba de huir de unos perseguidores, alguien disparó por la espalda a Otzi, acabando con él y haciéndole caer ladera abajo hasta un glaciar, donde su cuerpo sería preservado hasta nuestros días. El ámbar, es decir, la resina de los árboles fosilizados, nos ha regalado todo tipo de fósiles geniales. Y es que este material ha actuado a modo de cápsula del tiempo para preservar todo tipo de pequeños organismos de hace millones de años, mostrándonos cómo era el pequeño mundo de los insectos y artrópodos de hace millones de años. Pero de vez en cuando el ámbar nos regala algo más, como pequeños reptiles, como lagartos y gecos, o pequeñas aves primitivas del Mesozoico. El estado de conservación de estos animales es increíble, como si los hubiesen congelado ayer. Todos estos ejemplares en el ámbar bien podrían haberse ganado este puesto. Pero, puestos a hablar de ámbar, me es imposible no mencionar el hallazgo de un fragmento de cola de un pequeño dinosaurio terópodo de hace 100 millones de años. Lo más curioso es que este fragmento de ámbar fue pulido y vendido como una joya cualquiera, en Myanmar, sin tener en cuenta lo especial que era, ya que pensaban que este fragmento de cola en realidad era un trozo de material vegetal. Obviamente la especie de dinosaurio no ha sido identificada, debido a las pocas pistas que nos da la cola. Aún así, me parece un hallazgo tan impresionante, ya que podemos ver cómo eran las plumas de los dinosaurios. Una cosa es tener impresiones en roca, y una muy diferente poder ver todos los detalles de estas plumas que todavía están ahí, dentro, solificadas en el ámbar. Y otra prueba irrefutable de que los dinosaurios, o al menos muchos de ellos, venían cubiertos de un mantón de plumas. Ya sé que las aves modernas son técnicamente dinosaurios, pero ya sabéis a lo que me refiero, no os hagáis los interesantes. En un yacimiento de Sudáfrica, los paleontólogos comenzaron a encontrar grandes bloques de rocas sedimentarias que serían el resultado de antiguas madrigueras del periodo triásico, que fueron rellenándose de sedimentos desde hace unos 250 millones de años. Los paleontólogos comenzaron a abrir y analizar estos bloques resultado de madrigueras prehistóricas, expectantes de qué inquilinos encontrarían. Y lo que encontraron en uno de estos bloques fue algo muy raro y a la vez bastante conmovedor. Los escáneres de uno de los bloques revelaron dos animales que estaban uno junto al otro a la hora de su muerte, solo que estos dos animales no formaban parte de la misma especie. Uno de ellos era un mamífero primitivo, llamado Tenaxodón, mientras que el otro se trataba de un anfibio de aspecto de salamandra, llamado Prumistega. Al principio, los paleontólogos indicaron que muy probablemente el pequeño protomamífero carnívoro cazó al anfibio y lo arrastró a su madriguera para devorarlo. Pero la forma en que los dos cuerpos se encontraban en el momento de su muerte parece más como si estuvieran acurrucados el uno junto al otro, y los huesos del anfibio no muestran roturas ni marcas de dientes que indiquen que el Tenaxodón se estuviera alimentando de él. Así que se barajan dos opciones. O bien estas dos especies tenían un tipo de relación simbiótica, donde Tenaxodón construía las madrigueras y Brumistega las mantenía limpias de insectos problemáticos, es decir, que eran dos especies que convivían juntas, algo que ocurre en algunos casos en el mundo animal hoy en día, o simplemente Tenaxodón estaba durmiendo, mientras que Brumistega entró a la madriguera buscando refugio, sin darse cuenta de que esta madriguera ya estaba ocupada. Aunque esto no explica por qué estaban el uno junto al otro. Ya sabemos perfectamente que los dos estaban vivos momentos antes de su muerte, ya que las columnas vertebrales y extremidades estaban flexionadas. Es decir, todavía no había rigor mortis, ese efecto que tensa todo el cuerpo de un animal fallecido debido a la degradación de las áreas minerales y las proteínas de los músculos. El caso es que una riada repentina inundó la madriguera, con agua y barro, acabando con esta extraña pareja y preservándolos 250 millones de años hasta nuestros días. Hasta hace relativamente poco, los dinosaurios fueron considerados como un grupo de animales lentos, estúpidos y de sangre fría. Una especie de curiosidad evolutiva, formas de vida primitivas que estaban condenadas a la extinción. Por supuesto, hoy en día sabemos que todo esto es mentira, por muchos motivos. Los dinosaurios no solo no eran todos estos adjetivos que he mencionado, sino que cada descubrimiento y hallazgo que realizamos nos abren las puertas a más ideas fascinantes de estos animales, características, ideas y comportamientos que hace apenas 20 años eran impensables. Y uno de los comportamientos más tiernos que descubrimos sobre este grupo de animales quedó confirmado irrefutablemente en el año 2011, gracias a un fósil en unas condiciones perfectas. En los años 90, las excavaciones del desierto del Gobi encontraron los restos de un dinosaurio terópodo, de tamaño considerable y con una estructura craneal bastante curiosa, que estaba datado del periodo Cretácico. Junto a los fósiles de este animal se encontraron cáscaras de huevo, así que los paleontólogos de los 90, al tratarse de un terópodo, asociaron estos restos de cáscara con que este animal había estado alimentándose de los huevos en sus últimos momentos de vida. Es por ello que se le bautizó con el nombre que todos lo conocemos hoy, Oviraptor, es decir, ladrón de huevos. Pero pasa que a lo largo de los años, y con cada vez más ejemplares descubiertos, la comunidad científica comenzó a plantearse si en verdad este animal era un dinosaurio que se alimentaba exclusivamente de huevos, así que comenzó a fraguarse que en realidad todos estos restos de Oviraptor eran el resultado de adultos protegiendo sus huevos en los últimos momentos de vida. La comunidad científica todavía estaba bastante dividida sobre si los dinosaurios abandonaban sus huevos a su suerte como muchas especies de reptiles o si los cuidaban como la mayoría de las especies de aves. Ya se han encontrado fósiles que apoyaban la hipótesis de que los dinosaurios cuidaban de sus huevos y crías, aunque esto también dependía de la especie. Pero las pruebas todavía no eran definitivas para muchos escépticos, hasta que se descubrió el fósil de este puesto en el año 2011 en Mongolia, un ejemplar femenino de Oviraptor casi completo. Pero lo más interesante es lo que se encontraba debajo del esqueleto del adulto, 24 huevos con los pequeños esqueletos de las crías de Oviraptor todavía por nacer dentro de ellos. Resulta que esta hembra era una madre que estaba protegiendo a sus bebés en el momento de su muerte. Una avalancha de tierra y rocas acabó con todo en un instante. La madre podría haber huido, pero sus distintos maternales la impidieron dejar a sus retoños atrás y lo obligaron a quedarse protegiendo a los huevos. Y así, más de 70 millones de años después, esta madre sigue protegiendo a sus pequeños, demostrando a todos aquellos que todavía dudaban que incluso estas imponentes bestias de las épocas antiguas también eran buenos y buenas padres y madres. En este puesto nos encontramos el que puede que sea uno de los fósiles más famosos de la historia. Una instantánea increíble, que nos muestra una batalla que quedó congelada en el tiempo. El ejemplo perfecto de la lucha por la supervivencia en la era de los dinosaurios. Mongolia hace unos 80 millones de años era un paraje árido con pequeños arbustos adaptados a climas secos salpicando el paisaje. Una especie de transición entre desierto y sabana. En este hostil ecosistema nos encontramos a los dos protagonistas de este fósil. Por un lado, uno de los dinosaurios más famosos de todos los tiempos, debido a la genial obra de ficción escrita por Michael Grayton, el velociraptor. Aunque los velociraptors reales eran animales mucho más pequeños que su contraparte de Jurassic Park. Serían poco más grandes que un pavo y todo su cuerpo estaría recubierto de plumas. De hecho, se teoriza que su biomecánica y comportamiento sería muy similar al del correcaminos. Así que imaginaros a un correcaminos más grande, pero eso sí, armado con unas garras curvas en los pies de 7 centímetros, además de ágiles miembros superiores y una mandíbula llena de afilados dientes. Es decir, un correcaminos al que no te gustaría provocar, sobre todo teniendo en cuenta el tipo de presas a las que este animal atacaba. Por otro lado, tenemos a un protoceraptos, un pequeño oceatópsido con una cabeza blindada y un afilado pico que usaba tanto para alimentarse como para defenderse de los depredadores. Un protoceraptos se mueve junto a su manada por la cresta de una duna. Busca una zona resguardada donde refugiarse antes de que llegue la noche. Pero en esta luz crepuscular del desierto se esconde el peligro y los protoceraptos lo saben muy bien. Algo lo está siguiendo desde hace varias horas, esperando el momento perfecto para atacar. Y es así como sin previo aviso, tres ágiles animales emplumados atacan desde la parte baja de la duna. El grupo de protoceraptos avanza rápido, tratando de salir de la cresta de la duna, pero el ejemplar que va el último en la fila es confrontado cara a cara con uno de estos depredadores, un velociraptor. Lejos de intentar huir, el protoceraptos le planta cara, antes de que lleguen sus otros compañeros. El velociraptor intenta seccionarle el cuello con las grandes garras curvas de sus pies, mientras que el protoceraptos muerde con su afilado pico el brazo del velociraptor, tratando de partírselo. En este forcejeo, los dos animales ruedan ladera abajo y la gran duna en la que se encontraban colapsa sobre ellos, encerrándolos y sofocándolos al instante. Es así como ha llegado hasta nuestros días el fósil llamado coloquialmente como Fighting Dinosaurs, dinosaurios luchando. Aquí se puede apreciar todo lo descrito anteriormente, la garra del velociraptor insertada en el cuello del protoceraptops y la boca del herbívoro agarrando el brazo del carnívoro. Dos guerreros que sucumbieron juntos y cuya lucha quedó congelada en el tiempo hace 80 millones de años. El altruismo es algo que por lo general se asocia a los humanos, es decir, ayudar a otro sin pedir nada a cambio, simplemente hacerlo porque piensas que es lo correcto, a pesar de que puede ser una molestia para ti. Pero se han observado casos de altruismo en la naturaleza, donde se impone el denominado gen egoísta. Estos ejemplos de altruismo animal no solo se dan entre animales de la misma especie, sino también entre diferentes linajes animales. Ejemplos del altruismo animal se han observado en bonobos, ayudando a otros bonobos menos válidos, delfines ayudando a animales heridos a mantenerse a flote, ballenas protegiendo a buceadores de tiburones, aves adoptando apoyo a los huérfanos... Hay una infinidad de ejemplos, por lo que el altruismo no es exclusivamente humano. Y parece ser que esto no se limita a los animales de hoy en día, sino que ha sido un fenómeno que se ha manifestado a lo largo de millones de años. En lo que hoy en día es China, hace unos 120 millones de años, se dieron unas erupciones volcánicas que sepultaron bajo decenas de metros de ceniza y sedimentos volcánicos todo tipo de criaturas que vivían en la región. Algo similar a lo ocurrido en Pompeya, salvando las distancias. El caso es que gracias a este cataclismo se han conseguido muchos fósiles muy bien conservados de este periodo. En este enclave es donde aparecieron amontonados 25 esqueletos de sitacosaurios, unos dinosaurios cuyo nombre hace referencia a su apariencia de lagarto con pico de loro. Este fósil muestra una escena congelada en plena tragedia. Un caudal de cenizas y agua acabó con la vida de 24 crías y un adulto. Las primeras y evidentes teorías eran que el ejemplar adulto no era otra cosa que el padre o la madre rodeado de sus crías, pero descubrieron que el supuesto adulto solo tenía 5 años, por lo que le faltaban unos 4 para llegar a su etapa adulta. Por tanto, no podían ser sus crías. Es decir, que estamos ante un caso de altruismo animal de hace 120 millones de años. Se baraja la idea de que tal vez fuera una cría de la generación anterior, que todavía vivía en el ambiente de sus padres, y podía encargarse del cuidado de estos bebés. Porque dicho sea de paso, estas 24 crías son demasiadas para ser el resultado de una sola pareja. Así que serían el resultado de diferentes puestas dentro del grupo, una especie de guardería prehistórica. Como he mencionado antes, el altruismo animal también se da en las aves, por lo que se sospecha que los dinosaurios no avianos también pudieron realizar estas acciones. Esta niñera prehistórica estaba guiando o bien a sus hermanos de otra generación, o bien a unas crías separadas de sus padres por un angosto valle durante una erupción, cuando una riada causada por las cenizas volcánicas los arrastró y aplastó a todos, ahogándolos rápidamente. Hay algunos paleontólogos que apuntan que las crías se pegaron junto al ejemplar juvenil antes del impacto, y que de hecho algunas de las extremidades de los pequeños parecen aferrarse al cráneo de su protector, como intentando sentirse protegidas antes del desastre. Una escena trágica, pero que nos muestra que algunos de los llamados reptiles terribles también tenían un corazoncito, a la hora de ayudar a los más desvalidos. En una mina de Alberta, Canadá, un operario de una grúa de extracción encontró un patrón muy extraño en la roca en el año 2011. Debido a este hallazgo, el equipo de la mina no tardó en contactar con un grupo de geólogos y paleontólogos. No sería la primera vez que se encuentran fósiles en esta mina, sobre todo fósiles marinos, ya que esta región de Norteamérica, durante el Cretácico, estaba sumergida bajo el mar interior occidental, que cortaba el continente en dos. Pero este supuesto fósil no era como nada que se hubiesen encontrado antes. Cuando los paleontólogos extrajeron y limpiaron el bloque de roca en el que se encontraba el fósil, lo que descubrieron fue el que probablemente es el fósil mejor conservado de la historia. La parte superior de un nodosaurio, una especie de dinosaurio acorazado, que pasaba por Norteamérica durante el periodo Cretácico. El cadáver de este animal terminó en el fondo marino, puede que arrastrado por un río, o puede que falleciese en una playa y luego la marea lo arrastrase mar adentro. El caso es que los minerales se infiltraron en su armadura de una forma perfecta, dando como resultado este increíble fósil, que casi se puede catalogar como una momia de dinosaurio. Los detalles que podemos apreciar en estos restos son impresionantes. Desde los pinchos y placas de su armadura, que estaban hechos de queratina al igual que los cuernos de los rinocerontes o con nuestras uñas, pasando por el contenido de su estómago, que muestra pequeñas piedras circulares, como las que encontrábamos en los ríos. Es decir, que los nodosaurios ingerían cantos rodados para que les ayudase con su digestión, moliendo el material vegetal dentro de su estómago. Incluso se puede observar los colgajos de piel bajo su cabeza, que le dan el aspecto de un dragón barbudo, como los de las antiguas leyendas chinas. Y es que, ¿quién podría culpar a los antiguos humanos de pensar que antaño existían los dragones, y otras criaturas míticas, cada vez que se encontraban con un fósil? En cierto modo, no se equivocaron. Los dragones existieron, solo que no eran esos reptilos monstruosos escupefuego, sino que eran animales que vivían su vida al igual que los seres vivos actuales, hace tantísimo tiempo que los humanos de épocas anteriores no serían capaces de comprenderlo. Lo mejor de todo es que hasta cierto punto parece que el nodosaurio te está mirando, debido a que sus cuencas oculares se han conservado perfectamente. Una mirada desafiante de hace unos 100 millones de años, que le queda perfecto a este antiguo reptil con armadura, más caballero que dragón. Bueno, pues eso ha sido todo. ¿Veis? No os mentía cuando os dije que habría más temas de paleonteología en el canal. Y ya sabéis lo que toca ahora. Si os ha gustado tanto, dad like, compartid y suscribíos al canal. Y bueno, ya nos vemos en el siguiente vídeo, mi gente. Chao, chao. Chao, chao.